Anitza No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue chito o no fue chito Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue chito o no fue chito Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Anitza Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue chito o no fue chito Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue chito o no fue chito Ya no me preocupo más Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue chito o no fue chito Si fue chito o no fue chito Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue chito o no fue chito Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Bacha sea con Anitza Qué bueno es poder estar con el éxito a mi lado Anitza, bienvenida al show de Nelson Encantada de volver a verte Wow, hace un año ya que estuvo aquí presente Sí, ¿te acuerdas? Sí, bastante Es que su carisma, su frescura Su manera de cantar es inolvidable Gracias Y se queda en el corazón de la gente Gracias Y mi música también, ¿a que sí? Qué bueno, qué bueno Está sonando muy bien tu tema hechizo Sí, fue hechizo Como ya sabéis es una versión de Ana Gabriel Y está teniendo ya su éxito en Europa Y lo he traído otra vez a Dominicana En versión bachata Que me parece que es precioso Es un placer Es un placer que estés aquí compartiendo con nosotros tu música ¿Quién produjo este tema? Porque se necesita de mucha creatividad De un tiempo adecuado para hacer que esa canción brille ¿Quién fue tu productor o quién es tu productora? Bueno, mi productor es el gran productor Cheque El mismo productor siempre, presumo de ello, de Luis Miguel de la Margue Él fue quien me aconsejó un día en el estudio Estábamos grabando O íbamos a grabar y me dijo Anitza Fue hechizo, tenemos que hacer una versión, un cover Porque allí fue un éxito en su día Y creo que en bachata y en tu voz quedaría precioso Lo estudié, lo remiré, lo repasé, me encantó Y lo hice a mi imagen y semejanza Y así suena de precioso Es muy bello, es un bello tema Excelente Mira, cuando te veo en escena Veo que eres una artista Pero eres completa Porque bailas Me encanta bailar Eres coreógrafa Eres profesional en esa área también Soy bailarina profesional Yo comencé Yo comencé como profesional en la música Comencé con la danza Y bueno, pues yo uso mis armas de bailarina Para subirme al escenario Y hacer estas bachatas tan ricas Bueno, pues queremos seguir disfrutando De esas armas perfectas Que te hacen lucir como una reina en el escenario Muchísimas gracias Entonces, que vuelva a cantar Anitza Vamos allá Adelante Vamos 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 Si ahora vienes a pedirme perdón Esa historia ya se repitió Como gato falero vienes A darme justificación No, no me digas que ella te tentó Adán y Eva y su cuento terminó Un verdadero hombre sabe plantarle cara a la tentación Dices que ella te sabe Pero quisiste decirle que no ¿Dónde vas con ese cuento de mal conquistador? Eres sexo débil y no sabes lo que es amor Y como dices he dicho Dos letras son más fuertes que un motor No me digas que es solo un error Eso que dices se llama religión No me digas que es solo un error Tú lo que tienes es un parso valor No me digas que es solo un error Eso que hiciste se llama traición No me digas que es solo un error Calamara, todo no tienes perdón Mando No, no, no me digas que ella te tentó Adán y Eva y su cuento terminó Un verdadero hombre sabe plantar la cara a la tentación Dices que ella te sedujo y no quisiste decirle que no ¿Dónde vas con ese cuento de mal conquistador? Eres exúbe y no sabes lo que es amor Y como dice ese dicho, no se pasó más fuerte que un motor No me digas que solo fue un error Eso que diste se llama rellón No me digas que solo fue un error Tú lo que tienes es un verso valor No me digas que solo fue un error Eso que diste se llama rellón No me digas que solo fue un error Calambarato, no tienes perdón 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 Gracias por ver el video.